Oigan, ¿sabéis que el coronavirus puede durar hasta 5 días en espacios de plástico como el teclado o el mouse? Por eso es de vital importancia mantener desinfectada nuestra área de trabajo. Es recomendable que tanto teclado, mouse o pantallas se desinfecten una o dos veces al día con doigtas desinfectantes o con un poquito de cloro. También les recuerdo que el celular es un foco de infección. Por eso también se debe desinfectar de una a dos veces al día y después lavarse las manos como les comenté en el video pasado. Con pequeñas acciones como esta podemos evitar la propagación del virus y sobre todo mantenernos informados en las páginas oficiales. Te podemos dejar los links en la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!